Fue sentenciado hoy por agresión sexual en una corte de Oklahoma. El exagente había sido hallado culpable de violar a 13 mujeres afroamericanas mientras estaba en servicio y ahora un juez lo sentenció a 263 años en prisión. El abogado de la víctima le pidió al magistrado un nuevo juicio para el exoficial alegando que hubo contradicción y mal manejo de la evidencia, pero el juez tras una audiencia privada le negó el derecho a un nuevo juicio y declaró el fallo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.